Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya estoy aquí, cantando la rumba nuevamente, vengo con un estilo diferente, muchacha ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya estoy aquí, muchacha, nuevamente, vengo con un estilo diferente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente, vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Ya, 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 yo traigo aguja pa' la lengua, todos los viro al revés. Ya, 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 ya Yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo viro al revés. Seguro. Yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo viro al revés. Yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo viro al revés. Yo traigo aguja pa' la lengua, todo lo viro al revés. A mi no me interesa la mala lengua, todo lo viro al revés. Ay, Yoruba andao está en la pista No lo viva, bebé Oye, yo traigo aguja pa' la lengua No lo viva, bebé Ay, yo traigo aguja pa' la lengua No lo viva, bebé Oye, que tiene Yoruba Que la gente no se relaja Tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Ay, tiene Yoruba Que la gente no se vea Tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Pero que tiene Yoruba andao Que la gente no se relaja Tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Que tiene Yoruba Que la gente no se relaja Ay, Yoruba Tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Ay, pero tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Ay, pero tiene una cosita que sube Tiene una cosita que baja Ay, como sube Tiene una cosita que va Ay, como sube Tiene una cosita que va Yo no andojo, tiene una cosita que sube Tiene una cosita que va Que es lo que tiene, que es lo que tiene Yoruba Y dice Yo soy lo que está sonando, basta de cuento Y si tú calientas Yo también caliento Que dice Yoruba Yo soy lo que está sonando, basta de cuento Y si tú calientas Yo también caliento Oye, repito, pero yo soy lo que está sonando, basta de cuento Y si tú calientas Yo también caliento Yoruba Yo soy lo que está sonando, basta de cuento Muchachos Y si tú calientas Yo también caliento Oye, y si tú calientas Yo también caliento Ay, pero y si tú calientas Yo también caliento Ay, yo también la caliento Muchacho, yo también caliento Yo también caliento Ay, Eorúa, yo también caliento Yo también caliento Ay, pero yo también caliento Yo también caliento Oye, tú eres una cafetera tú calientas pero no cuelas Oye, pero tú eres una cafetera Ay, tú calientas, pero no vuela Tú eres una cafetera Tu calientas, pero no vuela Oye, pero mamita Tú eres una cafetera Ay, tú calientas, pero no vuela Tú eres una cafetera Tu calientas, pero no vuela Oye, mamita, pero tú eres Tú eres una cafetera, ay, tú calientas, pero no vuelas, dice. Tú eres una cafetera, tu calientas, pero no vuelas. Oye, tú no vuelas, tú no vuelas, tú no vuelas. Oye, tú no vuelas, tú no vuelas. Oye, tú no vuelas, yorubas pa' la escuela, oye, tú no vuelas. Tú no vuelas, ay, tú no vuelas. Está yorubandiador, esto es yorubas, caliente, caliente. A tu no vuela, a tu no vuela na' A tu no vuela, a tu no vuela A tu no vuela, a tu no vuela na' A tu no vuela, a la gente que dice A tu no vuela, a la mujer que cuela ¿dónde está? A tu no vuela, y da la candela Se quema la cafetera Oye, tú no vuelas na' Ya la rumba me la llevo Ya yo me la llevo ya Caliente, caliente